hola hola buenos días sean todos bienvenidos a nuestro canal de youtube mi 1100 en este momento les habla meche luna el día de hoy les vamos a enseñar a trabajar con nuestra máquina cameo y nuestra cuchilla de recorte rotatoria para realizar un corte en fieltro voy a realizarles un zoom para que hagan una captura de pantalla luego de hacer su captura de pantalla pueden hacer el trazo de este patrón que yo voy a mandar a corte si se fijan estoy utilizando los colores de fieltro con los que voy a trabajar fieltro morado beige y verde de qué manera ustedes van a hacer el trazo vamos a suponer tengo mi captura de pantalla selecciono lo que capturé en la pantalla de doy trazar contorno externo muevo mi pieza y ahí está lo que van a mandar a recorte preferiblemente háganlo individual no hagan el trazo completo sea pieza por pieza pétalo por pétalo yo estoy colocando todos los colores en una sola hoja es solo para que tengan una guía de lo que van a capturar pero en realidad lo que tienen que hacer es ir separando de acuerdo al color que van a utilizar ahora vamos a corte nosotros siempre cuando vamos a mandar a recorte trabajamos con el carro 1 herramienta 1 que es cuando recortamos cartulinas ahorita nosotros vamos a recortar es fieltro entonces nos vamos a ir a herramienta 2 o sea a carro 2 seleccionamos todo el área de trazado y colocamos corte giratorio en material vamos a colocar fieltro acrílico que es el material que vamos a recortar observamos la pantalla de diseño y nos podemos percatar que se crean unos loops esos loops o esas vueltitas o giros son los que realiza mi cuchilla rotatoria ella necesita realizar estos giros para que el recorte sea preciso ella necesita girar y no trancarse a la hora de nosotros recortar fieltro o tela voy a mandar a recorte solamente el diseño morado voy a utilizar una tela color lila un moradito claro este loops lo necesitamos para que se me safe correctamente este pétalo la presión la dejo tal cual la velocidad la voy a colocar bajita recuerden que mientras más lento trabajemos mejor me va a quedar mi proyecto pases uno solo la cuchilla de recorte que vamos a utilizar para recortar telas esta cuchilla que es la cuchilla rotatoria tienes que estar pendiente de ajustarla bien resulta que cuando la vamos a adquirir ella por lo general les viene así nueve cita entonces si viene de esta manera si la vemos nos damos cuenta que el rodillo no está por fuera si nosotros manualmente no le hacemos el ajuste para que el rodillo salga que es la cuchilla de recorte no nos va a cortar la telita o el fieltro la pieza que vayamos a utilizar entonces siempre ajustarlo manualmente vas probando cuál sería la mejor configuración para el fieltro que vas a utilizar en este caso yo no la voy a sacar tanto ya que el fieltro que tengo en mis manos no es tan grueso esta cuchilla trae un número 2 quiere decir que la voy a ajustar en mi cameo en el carro 2 cuchilla especial para la cameo 4 esta cuchilla la vamos a colocar en el carrito 2 solo ajustamos el tapete que vamos a utilizar es tapete de recorte marca cricut cuando yo estoy haciendo pruebas de recorte me gusta utilizar aún más este tapete por ser más grueso evito que se me dañe recuerden cuando estamos haciendo nuestras primeras pruebas de recortes en tela o en fieltro puede ser que si no utilizo las configuraciones correctas dañe mi tapete entonces para evitar que los tapetes se dañen tan rápido lo que hago es que utilizo tapetes de recorte más gruesos más resistentes descargo mi tapete miren qué belleza de recorte impecable impecable el recorte no el tapete este tapete de recorte lo tengo que limpiar pero no hay problema lo importante es que no tengan tantos residuos esto es sólo para desprender los hilitos porque la forma completa me la da mi cameo y mi programa es bueno cuando nosotros estamos creando nuestro emprendimiento hacer todos los recortes iguales prolijos si ya tenemos una empresa de puros moños todos los moñitos deberían ser iguales y esto solamente lo vas a obtener con una máquina voy a recortar el pétalo con una tijera esta tijerita es fabulosa la puedes conseguir en el taller de mi mi luna ya les voy a dejar la página web porque me gusta tanto esta tijera yo creo que si ustedes nos siguen por nuestro canal de youtube y están suscritas se han dado cuenta que lo utilizo mucho al tener dientes para mí es una tijera de alto tráfico es una tijera que aguanta golpe yo lo utilizo para piezas que son muy gruesas la utilizo para alambrismo y también la uso para la cinta doble cara lo bueno que es súper económica y si le llega a pasar algo que no le ha pasado no me va a doler tanto el bolsillo estoy recortando un rectángulo beige y con esta parte de la tijerita como es tan tan fuerte hago los recortes el recorte me queda preciso no llego hasta el final porque si no desprendo el fieltro este fieltro es más grueso es como un fieltro de varias capas era el que tenía a la mano no es que tienes que hacer este proyecto con este fieltro pero si llegas a tener a la mano este en específico trata de utilizar tijeras gruesas para que no la dañes este es el paso que tienes que seguir para luego aplicar pegamento y te queden los pistilos esto lo puedes hacer también un otro tipo de material una cuerina dorada hay señores les va a quedar de rechupete vamos con otra consentida del taller de mi miluna es la pistola de silicón baja temperatura cuando estamos realizando moños para mí esta pistola de silicón es ideal es ideal porque cuando nosotros hacemos moños utilizamos nuestros deditos y necesitamos hacer uniones de esta manera si la pistola de silicón no es de baja temperatura las quemaduras pueden ser muy grandes al usar una pistola de silicón con temperatura baja realizo mis uniones y no afecto tantos mis y no afecto tantos mis deditos y empiezo a entorchar y empiezo a entorchar y y miren qué belleza de pistilo amor miren qué belleza de pistilo amor total Marín. Trato de que los cierres de los pétalos no me den los dos hacia la misma dirección. Uno hacia una dirección y el otro contrario. Tengo dos pétalos pequeños y dos pétalos medianos. En el centro voy a realizarle los cortes. Lo pudiste haber hecho con la cameo, pero lo quise hacer con la tijera. Vamos a ubicarlo. En la flor de la siguiente manera. Tomamos los dos más pequeños, adhiero a la flor y luego me voy al frente. Luego me voy con los dos más grandes y repito el mismo procedimiento. De un lado y del frente. Cuando nosotros estamos en el mundo de las manualidades es increíble como cada herramienta puede darle un valor agregado a tus proyectos. Ahorita vamos a utilizar estas esponjitas. Te voy a dejar la página web de nuestro taller y le vas a aplicar color al borde del pétalo. Este colorcito es un detalle pequeñito, pero es un detalle que hace que tu pieza brille, que tu pieza cambie por completo. Esto no solamente lo puedes hacer en fieltro, también puedes hacerlo en papelería creativa. Tomamos la plancha de cabello, colocamos la temperatura al máximo y vamos a darle un toquecito a la hojita. Para que se me vea diferente, se vea la ranura en el centro y parezca la propia hoja. Esto lo podemos conseguir con las planchas de cabello. Presionas y listo. Eso es todo. Si deseas, puedes pasar dos veces y también darle más formitas a tu hojita. Todo es cuestión de gusto. Y listo, ya tengo mi flor. Ahora voy a crear el taxito para mi emprendimiento. Medidas 95 por 140 milímetros. Letra a utilizar. Cherolina. Y en la página web puedes utilizar cualquier tipo de letra, pero que no sea la misma de la cursiva. Selecciono el rectángulo. Con la fuente, coloco la opción agrupar. Me voy a archivo, imprimir, ajustes de impresión, alta resolución. La cartulina que voy a utilizar para realizar esta impresión es una cartulina Didi que tenemos en el taller de Mimi Luna. Esa cartulina me parece que es ideal, ya que la impresión la agarra bonito y el proyecto te queda como vintage. Esta es la mejor manera de nosotros aprovechar material. Seguimos diseñando con el software de Silhouette Studio, pero recortamos con guillotina. No realizamos print and cut. Ahorita porque estoy trabajando con una cartulina de desecho. Pero si nosotros estamos sacando nuestro emprendimiento, cualquier retazo o cualquier pedacito de cartulina que nos quede por ahí es indispensable y es la que nos ayuda a verle más ganancia a nuestras piezas. Lo ideal es que tú le dices una hoja tamaño carta y de esa hoja tamaño carta saques dos taxitos, cuatro taxitos. Guillotina en el taller de Mimi Luna, esta es solamente guillotina, también ella tiene guillotina y plegadora. Ahora vamos con las puntitas. Estas puntas, para que se te vean más trabajadas, las puedes recortar con estos punch que llevan por nombre Esquinero. Hay de diferentes tallas, S, M, L. Para mí cualquiera de las tres sirve. No sé por qué me gusta tanto cuando las puntitas de las tarjetas de presentación y estas tarjetas o estos taxitos para nuestro emprendimiento llevan este corte. Guau, qué belleza. Una pieza delicada, desde el tac hasta el moño. Miren en tono rosa. Por favor, denle manito arriba y a suscribirse a nuestro canal de YouTube Mimi Luna 100. Que trabajos como estos vas a tener. Me despido de ustedes. Menche Luna. Bye, bye.